Cursos de especialización en ciberseguridad en entornos de las tecnologías de la información. Aprenderás a definir e implantar estrategias de seguridad en los sistemas de información, realizando diagnósticos de ciberseguridad e identificando vulnerabilidades aplicando la normativa vigente. Objetivo, desarrollar tu actividad en los sectores donde sea necesario establecer mecanismos y medidas para la protección de los sistemas de información y redes de comunicaciones.